¿Quién va a estar listo? ¡El teacher coming! Perdón, perdón, perdón De hecho, ahorita ya estoy cambiando computadora para ver si es eso pero no creo, creo que es un problema del Zoom de la empresa porque nunca me había pasado eso Claro que sí, igual que yo no tengo cámara, teacher Ajá, yo creo que es un problema con el Zoom de la empresa, pero ahí sí Bueno, ni modo Ok, let's continue ¿Preguntas ahorita con el there is y el there are en afirmativo o negativo? ¿No? No, ok Muy bien Entonces ahorita vamos con la question part con las preguntas En este caso lo único que hacemos con las questions es que vamos a invertir el verb to be Por ejemplo, el there is a cat on the chair lo convertimos en there a cat on the chair y el there are cats on the sofa lo hacemos como are there cats on the sofa y lo contestamos en este caso quiero ver ¿Quién? Let's see Ana Hello, Ana Si yo le pregunto Is there a cat on the chair ¿Cómo me contestaría esa pregunta? Yes, there is Yes, there is O solo Yes, there is Very good Yes, there is Nice Ok, very good Let's see the next one Audi Next one Are there cats on the sofa Are there cats on the sofa? ¿Cómo me la contestaría? Yes, there are Yes, there are Very good Nice Nice Ok, very good Y ahorita vamos a hacer una pequeña práctica Aquí solo para que podamos grabarnos la scriptura Ok Y todos en el chat En este caso Aquí sería There is an apple There is An apple There is an apple Very good Ok There is an apple Then The next one There is There is There is what? There is a car in the garage There is a car in the garage Very good The next one There is a boy There is a boy There is a boy Very good The next one there is a pain in my bag in my bag, very good and the next one there is a book on the table, very good ok, ahora quien me dice si se fijan estamos ocupando los articles estamos ocupando los articles miren, aquí como el noun que sigue, está con bajo, ocupo an y aquí como está con consonante, ocupo a ok, that's the difference ok, y eso es solo para singulares, ok, así que ahora quiero que ustedes hagan y ocupen preposiciones del lugar, hagan una oración con there is uh-huh there is there is a phone uh-huh, very good, very good but put it in the chat, but good alright, alright, sorry no worries, no worries nice, nice, nice ok there is a watch there is a pen on my table there is a computer on the table there is a phone, ok there is an orange on the table nice, very good there is a car ok, very good there is a house there is an apple on the basket ok, very good nice, very good you guys, nice, I like it ok, very good so I'm seeing here that you don't have any problems ok, let's go then with the next one ok, this one there are two boys in a group there are two boys in the group ok, there are two boys very good the next one there are five books in the bag in the bag, very good the next one there are 12 players 12 players very good the next one there are four computers on the table yes, very good the next one there are three boys in the box yes, very good the next one there are three kids in the garden very good and the last one there are eight boys in the team yes, very good ok alguien que me quiera decir que vende diferente con there is y que vende diferente con there are bueno, aparte de que ocupan is y are que los diferencia un poquito pero que más de la oración se refiere a más de dos cosas ok, very good Adrián que hay un número y siempre son más de dos cosas en cambio el there is solo es una exactamente por eso es que ocupan los artículos miren singular y plural ajá en el singular ocupo artículos que son a y an ok en esta no ocupo esos artículos cuando son en plural very good ok en plural no ocupo an very good y ahora para el question form ok ¿cómo formularían esta question? is there there is a car in the street is there a car in the street is there a car ok is there a car in the street very good esta otra there are there are in the house are there are there are there because we're question form ok are there three people in the house very good the next one pero no lleva el signo de teacher no no pero nosotros la estamos convirtiendo ok question form but good imagina me estaba durmiendo ok mentira 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 ok ok next one very good nice next one number four after seven days in the week in the week very good the next one very good the next one nice very good you guys this one are there three in the garden nice and the last one is there at 1130 yes very good nice 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 ok entonces ahí están la diferencia entre questions there is there y are there very good ok ahora vamos a hacer otra técnica acerca de questions ok this one 12 months in a year 12 months in a year very good the next one is is there a supermarket in the city in the city yes very good the next one is there is there a horse in the garden very good the next one are there in the school yes next one are there clothes in the sky very good and the last one are there are there in the school yes pupils pupils is students pupils 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 very good so do you do you have questions tienen preguntas con el there is y el there are no 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 ok very good very good y ahorita voy a compartir algo que decía Cristina al principio ok very good let me share y aquí está can you see the screen yes yes ok y aquí está miren para los uncountable nouns voy a ocupar el how much y para el countable nouns voy a ocupar el how many ok ¿cómo podría formular una pregunta de cada uno por ejemplo por ejemplo yo digo esto how much um how much money uh-huh how much money uh-huh money uh-huh aquí vamos a poner how much money do you want ahí está miren how much money do you want y puedo contestar con esas I want a little I want a lot of money uh-huh I don't want any or I need a lot of money ok ok y luego te está con el how many how many apples are are there in the sorry are there in the table how many apples are there in the table ok si se cuantas hay puedo decir por ejemplo puedo decir there are three apples si no se cuantas hay puedo decir there are some apples ok or there are a lot of apples ok ok esas son las posibles formas de poder responder ocupando estos ok very good hay alguna pregunta hasta ahorita how many is para countables how much is for uncountables very good we're going to continue y aquí están miren esos se le llaman quantifiers ok little solo se ocupa para uncountable few solo para countable a lot of puedo ocuparlo con los dos many solo para countable much solo para uncountable any para los dos lots of para los dos y some para los dos ok ok very good I see veo que algunos están copiando so I'll give you time don't worry ok nice hay alguna pregunta con esto no questions ¿cuál es el significado de a lot of a lot of es como a lot of y lots of es lo mismo ok significa muchos como hay muchos de puedo ocuparlo en el chat voy a poner ahorita como por ejemplo puedo decir there are lots of apples or there are a lot of apples las dos formas están correctas y significan muchas ok hay muchas manzanas en la mesa se podría decir ok there are lots of se puede decir there are lots of apples or there are a lot of apples ok las dos formas están correctas y significan lo mismo very good very good y este el any any se ocupa de forma negativa ok por ejemplo there aren't any apples any more any more any any more por ahí any more se convierte como un adverbio ya no es un cuantificador ok thank you ok very good so when you're finished let me know cuando terminen y si tienen alguna pregunta let me know ok ok chaman vamos a ir a la práctica ok very good se me volvió a desconectar damn it Nelly reseté la cosa la cosa esa el inter si uy amen no puedes 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 no puedes